Venga, dame otra vez el motor No me la te rojo 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 Se ha rendido esta mañana con los 6 presidentes autónicos socialistas El PSOE ha ofrecido al gobierno colaboración y corresponsabilidad para gestionar esta crisis ¿Qué tal va la intervención? Bien, bien Está prohibido No me la te rojo 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.